En la sede del Sindicato 1 de Estibadores de Valparaíso, se realizó el primer taller de participación ciudadana organizado por el Servicio de Evaluación Ambiental CEA, en el marco de la tramitación del proyecto terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL. La cita de pública convocatoria se realizó en el auditorio y sala de la nombrada con participación prioritaria de trabajadores y dirigentes portuarios y la presencia del presidente del Sindicato 1, Roberto Rojas. La primera exposición estuvo a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, donde se explicó a los asistentes los derechos que tienen los ciudadanos para participar en la aprobación medioambiental de proyectos de desarrollo como el Terminal 2. Se explicó los mecanismos establecidos por el CEA para asegurar la participación informada de la comunidad y cómo se deben hacer las observaciones de acuerdo a la ley. La exposición se extendió por más de una hora y permitió que los presentes pudieran hacer sus consultas. Luego de un refrigerio continuó el taller con la exposición a cargo de la representante de Terminal Cerros de Valparaíso, que dio una detallada cuenta de las características que tendrá el proyecto destinado a ampliar el actual espigón y habilitar dos sitios de atraque que permitirán atender simultáneamente dos buques post-Panamax de más de 300 metros de eslora. Se dio un detallado informe de cómo se desarrollará la obra y las medidas de mitigación medioambiental y se respondió a las inquietudes y preguntas de los asistentes. También se explicó el impacto del proyecto, que de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, generará más de 3.000 empleos en la región y una actividad económica calculada en 100 millones de dólares. El proceso de participación ciudadana para hacer llegar las observaciones sobre el proyecto TCEVAL se extenderá entre el 9 de octubre de 2014 y el 6 de enero de 2015.